Todo el que tenga en la sociedad algo que aportar, están creados los escenarios para que lo hagan. Si ellos se niegan a conversar, a ser parte de la solución de los problemas que tiene este país, yo creo que todos los dominicanos estamos de acuerdo en que esa no es la posición correcta. Así reaccionó el ministro de la Presidencia al participar como invitado en el tradicional almuerzo del grupo Corripio, a la vez que explicó los logros alcanzados por el gobierno, pese a los factores adversos con el que ha tenido que lidiar la actual gestión. Realmente nosotros nos mantenemos tratando de ver cómo logramos que la clase menos poseída de este país salga lo mejor posible de esta crisis. Señaló que las medidas anunciadas por Rabinader en su pasada locución buscan reducir el impacto de factores como el COVID-19 y ahora el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Nos enfocamos en tratar de mitigar el impacto negativo en los sectores menos poseídos de la sociedad. Indicó que el gobierno hace grandes esfuerzos para continuar con el proyecto de movilidad vial, como es el caso del teleférico y otras obras que serán terminadas antes del 2024. El teleférico de Santiago para diciembre del 23, el monoriel de Santiago para principio del año 2024 y los corredores que se están haciendo tanto en la ciudad de Santo Domingo como en Santiago. Sobre el servicio del 911, dijo que ha mejorado y que ya han comenzado a llegar parte de unas 300 unidades de ambulancias que serán incorporadas para mejorar y extensión del servicio. Hemos ampliado el 911 a seis provincias adicionales y en este año debemos abarcar todas las provincias fronterizas para completar el territorio nacional. También habló del programa de viviendas feliz, del que dijo hay alrededor de 10.000 unidades habitacionales en construcción. En el almuerzo estuvieron presentes sus principales ejecutivos, así como representantes de los medios que integran al Grupo Corripio. Lizo Rodríguez, Informativos Teleantillas.